Seguridad Pública de Hidalgo alerta a ciudadanos sobre estafa en WhatsApp. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo informó que a través de la aplicación WhatsApp, ciberdelincuentes pueden robar tu cuenta para suplantar la identidad y con ello pedir transferencias electrónicas y depósitos bancarios a tu nombre. Por ello, la Unidad de Policía Cibernética recomendó desactivar el buzón de voz telefónico o cambiar la clave de acceso al mismo, y de manera simultánea dar de alta la verificación en dos pasos de esta app de comunicación. Para ello, sigue estos pasos. Ingresa a tu WhatsApp, ve al menú de ajustes y elige la opción Cuento, selecciona Verificación en dos pasos, da clic en Activar, agrega un PIN de seis dígitos, añade el correo electrónico y listo. Para la desactivación del buzón de voz, es necesario ponerse en contacto con el área de atención a clientes de la empresa telefónica contratada en tu telefonía móvil. Te invitamos a seguir las noticias de Criteridadalgo.com y seguirnos en redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.